Pa' adelante, plebada, pa' adelante, bien sean, ¿qué rollo? ¿Cómo le va? ¿Es lomitotero o no? Saluditos, plebada, sean bienvenidos a un nuevo podcast aquí con sus amigos Los Mafia, claro que yes en inglés y sí en español. Aquí tenemos invitado al pinche viejo más querido al que le arremó... El reatudo, el reatudo. Como un trailer y se la dejo caer al viejo pa' que sienta el poder que tengo. ¡Hable a la verga! Es que pues está presentando usted. Pues ya lo presenté, ¿cuándo usted? Usted dijo que es como trailer y los trailers son de pura reversa, compa, y como plaga de trailer son de espalda, compa. Entonces de pura espalda se me viene el viejo. Pues si me arremangas, pero de espalda y ahí ¿qué vamos a hacer? Pero lo arremango, pues. No, pero pues yo soy hombre, compa, y puro pa' adelante. Saluditos, plebada, muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando. Estamos bien agradecidos con todos ustedes porque en realidad dejan caer la manita pa' arriba, se suscriben, comentan, y nos siguen en las redes sociales. Acá al viejo baboso aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sergio Elegante. Sin la E al último ahí en Instagram. Claro que yes. Su servidor, soy el horny en Instagram. Y el compadre Fipper que está atrás de todo este escenario. Mi Fipper MX. Síganos ahí también. Claro que yes. Estamos aquí agradeciendo a todos nuestros patrocinadores oficiales. Verga, me la estoy aventando como un locutor de verdad, viejo. Casi le pongo su cabina de radio a la verga. Pa' que agarren crías a la verga. No crean que andamos a penitas. La verdad, yo siempre había querido estar en un programa donde hablaran así. ¿Ya? Sí. Sí, oiga. Nunca le habían entrevistado así de forma buena. No, no, nunca. Nunca había sentido tanta emoción como ahorita. Pa' la marracia, verga. Se escucha, se escucha todo, ¿verga? Sí, está bien. Pues está en su rancho, ni modo que diga uno algo, ¿verga? Pero vayan para La López, vayan para Barranco allá, a ver si es cierto. De verga, de la remanga. Gracias, plebada. Gracias por estar aquí pendientes. Y... Viejo. Sí, sí, sí. Pues íbamos a agradecer a los patrocinadores. Pero usted me interrumpe, pues. Parece que es su programa, la verga, me... Se le olvida, se le olvida, viejo pendejo. Qué diferente. De hecho, nomás enfóquenle para acá, la verga. Aquí, yo, nomás, la verga. Saludazo a toda la gente de Culiacán, alrededores. A toda la gente de Estados Unidos, viejo, que nos siguen. Hay buenos seguidores fieles que están de aquel lado, viejo, de la frontera. Diría el viejo al rancho. Un saludo. Un saludo a toda la gente allá de allá del rancho y ranchos comercianos. Y a la gente de Estados Unidos y todos seguidores acá que son de aquel rancho y no han querido venir, pero... Más rezo. Más rezo, súbale, verga. Súbale, más rezo y juega la chingada, te voy a dar un... A toda la plebada que hay, hijo de... Y juega la chingada. Sí, sí, sí. ¿Qué sabe, verga? Se ponen de acuerdo, hijos de la chingada. De la chingada. De la ciudad de Altata, ¿no? Sí, sí. En Irán. ¿Qué trame de ti, chiquicuela, chingada? Plebes. Agradeciendo también a nuestra amiga Carelli porque ya estamos a punto de arreglarnos la mazorca vieja. Irán. Esta mazorca, plebes, se la voy a presumir. ¿Conocen al Vitolías? Mi compadre Vitolías va a decir, compa, ¿dónde se puso esa mazorca? Pa' ahí, pa' allá. Pa' tumbarme los que me puse e irme pa' allá con usted, con la muchacha que los puso. Vayan allí a Imagen Dental con nuestra amiga Carelli. Está ubicada en la colonia Buenos Aires, en Culiacán, Sinaloa, por la avenida Terrones, a tres cuadras del Walmart 68, mi rey bello. Me hace falta una limpieza dental. Le hace falta una limpieza de todo usted, viejo. Está bien salado, compa. Así que sí. Sí, está bien salado. Ahorita lo que veníamos platicando, compa, ¿qué agüite con usted? Ay, ay, ay. Un mundo más amargado que... Ay, cuánto un pepino que no terminó de hacerse, compa, de la pinche siembra. Ando más amargado que una pinche sábila a la verga, por la neta. Pero ahorita nos va a platicar qué le pasó, porque está curada y... No, no está curada para usted, viejo. Pues sí, pues, viejo, yo me la voy a disfrutar, pues. Pues váyase a la verga, no veje nada. Vayan a probar también a Miche Antojos. Los plebes, Miche Antojos, está abierto de jueves a domingo por la calle Revolución, que son las mejores micheladas de Culiacán, Sinaloa y alrededores. El que es de Culiacán y no ha probado esta michelada, plebes, está perdiendo de mucho. La michelada, compa, que trae el aguachile arriba, pa. La gomilocas, que el cevichurro, que el aguachile que trae mixto y con atún de medallón, con manguito arriba. Irene, con atún de medallas. Estoy sintiendo, compa, Irene. Vayan a visitarlo, plebes, está por la Avenida Revolución entre la 15 y plantea ya la afuera de Plaza Exa. Y pues vamos a cerrar con broche de oro, claro que es, aquí en el spot que nos puso aquí nuestro compadre Panchito de acá, Izuchi. Véngame a ver, mi rey bello, ¿qué nos tiene por acá preparado? A ver, mi apá. ¿Quién nos va a arrimar el suchito? Sírvanos, sírvanos. Porque es momento de apreciar esta belleza, viejo. Aliviana es el pinche hocico apestoso que trae. Mira, changos, esta es una entradita. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se llama? Eso, mira, nosotros lo vendemos, es camarón roca y pollo roca, pero los plebes te lo pusieron revuerto. Mixto, 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 claro, claro, ingato, madre, viejo. No vamos a hablar, vamos a tragar la verga. Vaya preparando, viejo, la salsa de soya en su casa porque estamos aquí en Acá Hay Sushi, aquí en Altata, Sinaloa, el mejor sushi de Altata, mi apá. Qué mal nos recibe este amigo, ¿verdad? Desgraciado. Viejo, agárrate un platito porque vamos a disfrutar de todo, viejo. ¿Eh? Vengame a ver, mi apá, vea, arrímeme un pinche plato aquí. Todos los que quieran consumir, suchito rico aquí en Altata, el mejor sushi, mi apá, no vayas a otro lado, vente para acá. Que te estamos esperando. Venga para acá. ¿Qué es esto? Acá hay sushi. Camarón roca. Camarón a la roca, viejo, pues aquí está la pinche salsa de soya, viejo pendejo, no la ve, ¿o qué? Ya lo quería echar en mi pinche plato, ¿verdad? En mi pinche vasija. ¿Cómo lo voy a echar, viejo pendejo, si yo tengo el mío? Esta madre me recuerda... Cállese, lo sé, ¿cuál lo va? Esta madre me recuerda, viejo, a donde hacen la prueba de... de excremento. No se parece a nadie. Sí, pues, nomás le falta... ¡Más recio, hijo de la chingada! ¡Más recio! Saludito a las muchachonas que acaban de llegar. ¿Van a consumir sushi o no? ¿Ya comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Eh? ¿Viene también un pendejo? ¿Cómo va, viejo? No, mejor tenga el palo ese a la verga, le metió toda la lengua a la verga. Yo no quiero palos, viejo. Por lo malo que le he hecho. Viejo, mire. Vamos contando una introducción a lo que le pasó ahora, viejo. Porque así estuvo mamón. Le va, no tienen chilito serrano picado. Por favor. Y, mire, me gusta echarle aquí porque le da un saborcito picado. ¿Y? No, pues estaba diciendo ahorita que veníamos en camino. ¿Qué ganas de amargarme la pinche cena este viejo? Es que es desahogarse, viejo. No, no, ya me sogué todo el pinche y punto de ir a la verga. ¿Eh? Vámonos, viejo. Iré, iré, iré. No le para la trilladora, compa. A mí, es la separación. Sí, vos, sí. A ver. Te voy a servir aquí, viejo. Te voy a servir. Sí, sí. Le va, resulta que el viejo baboso aquí no quiere contar el rollo que le pasó, pues. Ah, sí puede contarlo. Ah, pues cuéntenlo, pues estamos esperando aquí. Que trae un, trae un problemón ahí bien, bien. No, de hecho no. Bien agresivo. De hecho no. Un problemón, compa. Con, con el, con el, un mecánico ahí que el que, no sé qué. ¿Qué? Este viejo, verga, no, no ocúpate guacana a la verga, no. Si este viejo, verga, lo, lo agarra en un retén de guacho, chéquale la bolsa y trae una pistola a la verga. Chéquale a la verga. No, no. No, oiga, no, no es, no es nada grave, pero, pero sí es un poco. Compa, estos camarones a la roca y pollo a la roca, qué buenos están, eh. Ay, viejo, yo no voy a agarrar pollo. No, hombre, viejo. Es algo bello para el camello, mi papá. No, oiga. Eh. Vamos, vamos, vamos al punto, lo voy a contar. A ver, cuente, cuente poquito, no, no hay pez que no cuente. Resulta y resalta, yo tengo un garrari dos mil noventa y uno. Vaya pa' allá, ahí te va a ir, viejo. Simón. ¿Y? Tengo un garrari. Servilleta no tiene, mi papá. Por favor. Bueno, me vas a contar, viejo pendejo. No, es que estoy aquí, estoy organizándole, viejo, pues, el suchito aquí, no hombre. No, yo estoy comiendo y me va a ir a gusto. Hay que venir más, más seguido pa' acá, mi papá. ¿Y? ¿Qué? Yo tengo un garrari dos mil noventa y uno. Eh. Resulta y resalta que, pues, lo mandé a arreglar de ciertas cosas. Mm. Y todo bien, la neta, todo bien. Pero, un día antes de recoger lo que yo quise recogerlo un día antes. Eh. Resumiendo el pedo, compa. Ajá. Gasato, madre. El camión son, ¿no? Que viene, viene. Este viene de Culiacán. Más o menos así sumo el motor que traigo, traigo el carro, hijo. Pero, 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 ¿de jodido o de, de cómo? No, 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 arreglado. No, 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 carnal. No, no me tienta en ese carro usted. Ajá. No me tienta porque no prenda el desgraciado. No, no, no. Oiga, para resumirlo así en seco, todo bien, referente a la mecánica y todo el rollo. El pedo fue que un día antes de que se recogiera, compa, yo lo recogí, yo lo quería recoger un día antes, temprano. Ajá. Y no me dieron quebrada de recogerlo ese día y me dijo, venga mañana. Sí. Y ese mismo día que lo quise recoger en la noche, compa, que no me dieron chance. Sí. El que tiene, ¿entendió? Le robaron ahí en el taller, compa. ¿Le robaron? ¿Le robaron a usted nomás o a parejo? No, 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 a todos parejos, todos los carros que tenía, compa, y me dejaron el carro, viejo, como Valdeanoria, todo futeado a la verga. Le robaron una parte de luces, el estéreo, las bocinas, compa, y otras chingueras que no me acuerdo ya la verga, pero me dio agüite porque es un carro dos mil noventa y uno, compa. No lo hayan, si me explico, es clásico eso. Ya es clásico, va. Sí. Dijen que de los ochenta y cinco para abajo es clásico, pero el de usted ya es clásico por los años que estamos, pues. No, es clásico por lo que bateo para conseguir las pinches perras piezas. Ajá. ¿Y? Es un desgraciado, oiga, la neta. No, no, ponme a malilla, oiga. Ajá. Este da igual el pinche carro como buñuelo. Compa, estamos, come y come, nos vale verga. Mira, nos vale madre la balacera, estamos comiendo. Es que malamente nos las puso, viejo. Es que sí está bien bueno, oiga. Está bien bueno. Vamos, traje y traje la verga. No, es que mira, y que la verga es, hum, y puta madre, y aquel, y pese, pese. Y saco, es un pájaro a la verga, chiste, su madre. Me puedo dejar a la verga, compa. ¿Por qué? ¿Qué manera de decirle a su pinche carro, compa? ¿Por qué? Pues como buñuelo, dice, es lo más feo, compa, que le puede decir a su carro. ¿Qué? 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 Yo sí lo quiero, los buñuelos también, bueno, oiga, pero la neta, la neta, sí. Ah, me rezo. O sea, la chingada, no te aguanta, que era mi tía Silvia. Sí, bien puteado. O sea, estaba bien, pero me lo desgraciaron, ¿sí me explico? Ajá. Hay la raza que quiere que le dé un aventón, la neta, no le voy a aventón, porque... No, y ya manché todo el micrófono, compa, la verga. Ay, qué bueno está el chile, compa. Chúpate. Pa, verga, fuck. Ay, un salón. Venga, sato, madre, compa. Venga. Es un desmadre, ¿qué hago? No. En un minuto, viejo. Dijo que malamente nos trajeron comida, compa. Ay, con soya, ¿cómo sabe? Viejo, oiga, pero es que le voy a decir una cosa. Ahí la culpa no la tiene el del taller, porque usted pudo haber sacado ese carro, compa, más rápido de lo que lo sacó, pues. Ah, chingado, ¿cómo está el pedo? Usted me estaba diciendo... Por si no es agencia, la verga. No, pero nos estaba contando que, ah, le había dicho yo al mecánico que podía ir por él un día. Pero el mecánico me dijo que no. Pues le hubiera dicho, le hubiera insistido. O sea, si usted siente que va a ir por el carro... No, porque él me dijo que el carro estaba en otro taller, porque lo habían mandado a hablar de otra cosa. Pero allí no nos contó eso. ¿Qué tal si en el taller, en el otro taller, fue donde le robaron? No, 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 no fue. No fue ahí. ¿Cómo sabe? Porque le estoy diciendo yo, viejo pendejo. O sea, sí, usted puede decir lo que usted quiera, pero al final de cuentas, la verdad es otra. Mire, ahora metele un vergazo, compa, pendejo a la verga. Este viejo se meca, reprobó hasta las clases de español, hijo de su puta madre. ¿Por qué, viejo? Pues pendejo a la verga. Le estoy diciendo que el carro estaba ahí cuando le robaron las cosas, como por qué la robarían en el otro taller. No, no sé, imaginación mía, pues. No, son suposiciones suyas. Es candil, viejo, es candil, pues. Nomás estoy metiendo cizaña, pues. Pero, bueno, le robaron y le robaron al vato del taller también. También. ¿Le quebraron qué? El vidrio. Le quebraron las piezas del vidrio y todo el peor. Pero fíjese, compa, lo que son las cosas. Ya iba a sacar el carrito usted, dijo usted, de seguro, ¿no? En su mente, lo voy a traer a la línea, el palomín. No, hombre, dije, me voy para Guadalajara a la verga. Ay, ya, verga. Es que cuando se le chingó, fue a medio Chile de Rosario para acá, va. No, fue de Mazatlán para acá. De Mazatlán para acá. No, anduve, compa. Una lindeza. Anduve lo que es. Mira, se desgració el suyo. Anduve lo que es andar en el carro, compa, y resulta que se tapó el filtro de, de, de. Lo que sea, ya tapado, me vale, verga. Se tapó la bomba, compa. Sí. Del aceite del motor. Sí. Por ende, la gente que conoce, pues no subió aceite del motor y tronó y la chingada, ¿sí me explico? Eso le puede pasar a un carro bien y a un carro nuevo, ¿no? O sea, un cambio mal hecho de aceite, le echan basurita y mamá, ¿sí me explico? Ahí. Exactamente. Entonces, pasó eso, pienso yo, y valió madre. Ajá. Porque el carro estaba muy bien, el motor estaba muy bien, usted lo tocó conocerlo. De hecho, cuando usted llegó a la casa una vez en él, compa, me subió, me presumió. Claro. Me presumió. Y la neta, hay que presumir las cosas buenas, ¿va? Dentro la gente correcta. Exactamente. Y la neta, me dio mucho gusto que el carrito, pues, se sintiera al puro vergazo. Está bien viejito, pero está bien agudo. Y bien, es lo mismo que andar en un carro el año, compa. Aire trae. La serenidad del motor al puro chingazo. De este sol no le iba a pegar porque está por alisado hasta el tronco. Ah, huevo. Sonidito, musiquita. Surrincito, fifío. Ándale. Estaba enterito el carrito. No, no, no. No sé si era más sangrón que la verga ahí de arriba del carro. Ay, ay, ay. Se creía. No le bajaban los vidrios, pero me agarré y me paraban los shots. Oiga, oiga, que lo trae el carro bien polarizado y que la chingada. ¿Por qué no baja los vidrios? ¿Por qué me abre la puerta? Porque no bajan los vidrios, le digo. Tengo que abrir la puerta y... Así lo compré, le hubiera dicho. Así lo compré. Sí, sí, no, amigo. Oiga, si no, es una chinga, compa, la verga. Pero muchas veces me lo han querido comprar, oiga, lo mismo, Chota. Ya lo voy a vender, le digo, esta madre no lo hagan. ¿Qué carro es? ¿Qué carro es? Es un Garrari 2091. ¿2091? ¿Un Ferrari? Es un Corolla 91, oiga, nomás que le digo un Garrari, yo. Sí, sí, no, pues, ¿qué? Está bonito el carro, viejón. Pero yo no sabía que era un Corolla. No, a lo mejor no es un carro de lujo, pero es mío, sí, explico. Sí, sí, y el cariño y el esfuerzo que le metió para conseguir ese carro. No, y deje de eso, oiga, me llevó hasta Esquinapa. ¿Sabe cuánto gasté, carnal? De aquí hasta Esquinapa. 300 pesos. No, tampoco, no mames. ¿Cuánto? No mames, pues, ni el suyo a la verga. Pues si es de tres el pinche carro. ¿Cómo hacer de tres? Es mío nomás. Oiga, ¿qué motor trae? ¿Qué motor? Y yo le voy a decir más o menos. Trae 1.6. Con 17 mil caballos de fuerza. 500 pesos le gastó. Me gastó 500 pesos. Más las casetas y eso, ¿va? No, pues sí, a ver. Sí, sí, sí. No, no, es que el motor paga la carretera. No, pues que se fue por la libre, puede ser. No, me fui por la libre. Que le voy a decir una cosa. Yo hace poquito viajé a Mazatlán, compa. Y la neta, la carretera de cuota está bien fea. Y la libre, ¿cómo íbamos, viejo? Era un pedacito bien contado que estaba medio feñito. Normal de la salida. Ey, pero la neta, la pinche de cuota de Mazatlán, culiacán, está fea, compa. Yo me voy por la libre, carnal, y me meto, y me meto por las flores a la de caseta. Y la neta está abierta. Ey, 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 así como soy yo. A ver, a ver, a ver, a ver, de este, de hecho, compa, está bien bueno este sushi, compa. Compa, esta madre es como cuando trae hambre uno, compa, de mi marisco. Una suposición. Y llega a un centro, a un centro botanero, compa. Está bien perro. Es lo mismito, compa. Come, come uno a la verga, hijo de su pinche de madre. Malamente yo hubiera ayunado, compa, de ayer. Oye, de hecho, estaba hablando con el Fipe hace día, viejo. ¿Te acuerdas que te conté que tenía ganas de un sushi monchoso, güey? Fui al ranch, al ranch roll, hace día. No me acuerdo qué día fue, pero fue hace día. Cuando traía ganas, güey. Me invitaron, pues, tú sabes, Goyet. Y la neta, viejo, no fue lo que yo esperaba, o sea, de un sushi monchoso como el que estamos teniendo ahorita, compa. Y no es por decir, no es que digan, ah, le está tirando el ranch roll ahí de mi compadre Marquito Estoy y la verga. No, es que de hecho, cuando venía me dijo, voy a hablar mal de ranch roll, papá. Yo pensé que no se iba a animar, compa. No se iba a la verga, no vaya a ser ahí que mi compadre Marquito, viejo, eres mi vecino, mi papá. No, 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 lo que pasó que yo pedí un sushi que era natural, compa. Que estaba forrado con atún. Y sí estaba bien bueno, pero no era monchoso como el que estamos teniendo aquí, irá. Que lleva el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este rollo? Ese es el sushi que más se vende, güey. ¿Cómo se llama? El pirraco se llama. El pirraco. Así se llama un güey que anda trabajando aquí, ¿no? Se ha trabajado allá. Ya se fue a Horcón del Medio. Ay, qué Dios. Le pusieron el nombre del muchacho. Qué bueno, viejo, qué bueno. Agua fresca, mi papá. Agua fresca, mi rey. Venga tu madre, venga tu madre, está vivo esta madre. Pinche chavo, qué hijo de la chingada. Oiga, pero, pero, ¿sabe una cosa? De este, pues no fue lo que esperaba. Y hablando de un sushi monchoso que estamos viendo ahorita. Ahorita, compa, está pasado de lanza. Está bien, pero está bien bueno, viejo. Y todavía faltan dos más. Ah, pues ya, ya no quiero. No, no, no creo. Y es que le dijimos, viejo, no preparo algo grande, pues. Vamos a cerrar con el que va a inventar. Vamos a cerrar con el Frankenstein a la verga. Oiga, así le va a poner el rollo, ¿no, a Frankenstein? Ya lo bautizó aquí el viejo Joto. Ahí, pues, está hecho como capirotada a la verga. Tómele a la verga que está tomando. Nomás está bajándole la salud, compa. Vámonos para adelante. Tómale un trago ahí. Vámonos a la verga. Bien bravo, compa, adelante la cámara. Tres bien. No, no, yo no tomo. Yo pura malteada con espinaca y mamá de eso, compa. Oiga, bueno, estábamos en el tema de los del taller. Iré, gracias a Dios, compa. A mí no me ha tocado mala experiencia con los talleres. Una vez, yo cuando tenía la moto, pues, la Itálica 200, FT 200 en ese tiempo. Ah, pues, a Mare se arreglan solas, oiga. Eh, oiga, pero pérese. Yo siempre que intenté dejársela al vato, siempre me salía con una mamada. Ah, que yo no voy a hacerse lo que va a hacerse el amigo. ¿Dónde tiene el taller, el amigo? Ahí, el Américo, el Américo, allá. Ah, pues, ahí para allá. ¿Eh? Pues, sale con una mamada, dice. Ah, no, sí, pero ojalá fueran de esas. Ah, no. No. La moto, compa, me la quería trincar con su hijo. Ah, chiquita, era trío. Bueno, la neta, la moto, yo sabía que al morrío no le iba a echar la mano bien, pues. Era hacerle el servicio general, que filtro, aceite y todo eso. Y dije yo, no, pues, me voy a quedar aquí a ver cómo se lo hace. Y en cuanto le estaba quitando una pieza, compa, el tornillo ese donde sale el aceite, se lo estaba trincando con una llave y le estaba pegando con un martillo. Ya valió verga. Y dije yo, no, eh, eh, espérate, espérate, le dije yo, ¿dónde está tu papá? No, porque fue un mandado, ah, pues, voy a esperarlo hasta que llegue. Y le estaba llame y llame yo al vato metiéndole presión hasta que no llegó él, compa, y se lo hizo. Y en cuanto yo le dije, oiga, su hijo está empezando a hacerle así, ¿cómo la ve? ¿Está bien o estoy mal yo que le estoy diciendo la queja? No, porque así no debe de ser. Y según él, le pegó una regañada a su hijo, oiga. Y no, ay, hijo, así no seas esa casa, que no seas así con el cliente. Tonto. No, así. Le dije yo, oye, güey, no te pases delante de pegarle un cagadón, pues, imagínate. Sí, pero una verguiza, mételo en un centro o algo a la verga. Compa, yo tengo cien mil seguidores en Instagram. Lo iba a publicar ahí que no fueran para allá. Lo de la López Mateo no es algo en el Américo porque agua fresca con su hijo, ¿no? Y ya, revienta al amigo y tiene que cerrar el negocio. Sí, lo cierra, pues, lo cierra. Eh, qué verga. O sea, yo apoyo ese tipo de acciones. Y, oiga, hay mecánicos, le voy a decir la neta, de mi sentir y mi punto de vista, hay mecánicos muy buenos aquí en Culiacán, que son la mayoría, ¿me explico? Pero lo que le falta son ganas, compa, de hacer las cosas. De hecho. Son ganas y usted sabe que si le pone ganas a cualquier cosa, así no sepa. Es más, no sabiendo de eso, las hace bien porque hay ganas. Hay ganas. Pero, pues, bueno. Y si no. Cada quien. Y si no. La culebrita, viejo. Diga, diga, diga. Cada quien. Cada quien. Pero, pues, cada quien. A ver, la cagada. ¡Éjale, güela chingada! Remángale a la moto para adelante. Viejo, sabe que este tema no lo iba a tocar, viejo, pero yo creo que usted sabe mucho de esto. Y también me va a dar su opinión. ¿De qué? Resulta que anda ahí en las redes sociales, compa, un rollo de una muchacha que están compartiendo que falleció. Falleció porque se hizo una mini lipoescultura. Con una empresa, sepa la chingada como era. Pero que la muchacha tuvo consecuencias de su muerte por la lipoescultura. ¿De aquí de alta? De Culiacán. ¿Ah, sí? De Culiacán, viejo baboso. Es que no sé por qué, verga, pero ahí sí. Todo el mundo se va a operar allá a Guadalajara o allá a Tijuana. Viejo, es que, fíjese bien, lo que caen las muchachas ahora por ahorrarse un peso. ¡Hay cundinas, compa! ¡Hay cundinas! ¡Hay cundinas de que a la semana 500 pesos o a la semana 1000 pesos y te dan una fecha. Ah, pues a ti te va a tocar, no sé, cinco meses después. ¡Inga su madre en cinco meses! Oiga, ¿dónde están haciendo las cundinas? Pues para mí yo también a la vez. ¿Qué se quiere hacer? No, no, nada. No, ya volviendo al tema, les soy sincero, yo desconozco el tema de eso. Referente a eso no puedo opinar sobre la muchacha, pero sí puedo opinar sobre referente a esa idea. Pues, ¿para qué voy a opinar algo que no sé si se explico? Sí, sí, pues que es la idea. De hecho, la mujer quiere que lo opere. ¡Ay, agua freca, papá! Y yo le dije, bájate a esa nube a la verga, Leo. Bájate a pinche y nube que te cuesta hacer ejercicio. A lo mejor, le digo, si ya de plano ejercicio hay cosas que no puedo arreglar, pues ya vemos qué onda. Sí, sí, sí. Pero yo no soy muy amigo de que las personas se metan cuchillo. ¿Por qué, vega? Porque, miren, para empezar a llegar al punto de que su cuerpo se desaline de donde está, compa, y quiere que se mete cuchillo, para mí es un síntoma de huevonada, de no quererse, de no cuidarse, compa. Cuando realmente pueden evitar todo eso, ¿sí me explico? Por lo que hayan pasado, por depresión y la verga. Métanse allí, cuiden su alimentación y la chingada, y no recurran a algo muy sencillo que después puede traer complicaciones, pues. Así es. Y ahí dicen, ay, pues que yo me quiero ver bien, quiero estar al amor, déjense de mamada. Si a ustedes les va mal, lo que sufren son los familias, porque ustedes se los llevan a la verga. Así es. Y si les va bien, no están pensando a futuros si no han tenido hijos. Después que se estiran todo el cuero, compa, llegan a tener plebes, se les estira la verga, y de ahí si quieren operar otra vez, ya les queda bien culero el cuerpo, ya no se arregla, porque la piel es piel. Es piel. No les ponen piel de otro lado, es de la misma piel que tiene usted. Sí, dale más recio a la verga. Estrellate a la verga, gracia. Bueno, yo a eso sí puedo opinar, pero yo... Sergio Elegante, el aconsejador de no te operes. No, a mí me vale ver que se opera o no, mientras no me quiten a mí. Cada quien es libre a hacer lo que quieran, simplemente estoy dando mi punto de vista referente a eso. O sea, si ustedes sienten que hay mucho cuero extra así, Dios, que gana, pues se arremanguen, se lo van. Porque ahí sí no hay lucha, ahí sí no hay lucha, pero muchas veces se operan cuando no ocupan, ¿sí me explico? Es pura maquetonada, pues. Y le voy a decir más o menos lo que pasó aquí. A ver, operadas... Si después de operarse... Bueno, si ustedes se operan con el rollo de que no, 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 es que ya operándome, ya voy a hacer ejercicio. Mientes, desgraciada, si no hiciste ejercicio antes de operarte, no vas a hacer después de operarte. Así que esa mamá ya sabe dónde va. Mire, aquí le voy a leer lo que dice, oiga, del caso, ¿no? Le voy a omitir el nombre de la empresa y el nombre de la muchacha. Claro. Pero es un caso muy delicado, compa, porque la creen pelada las morras, pues. Fíjense bien lo que dice. Descansa en paz, fulanita y tal. Hay que ser demasiado consciente para operarse. No arriesgues tu vida. Con doctores no certificados. Lo barato sale caro, dice. No, Hernán, y deje eso barato o no caro, por más conocido que sea. O sea, tengo entendido yo, porque tengo primas que se han operado y dicen que te hacen firmar algo así referente a que... Que no se hacen cargo o... No, o sea, te hacen notar de que es riesgoso, pues. Sí, sí. En el proceso y después del proceso. Entonces, tomen en cuenta eso antes de... Antes de... Porque ya estando ahí, ya no hay pa' dónde, compa. Y la neta, es un proceso que me ha tocado vivirlo, no por parte mía, pero sí he visto cómo está el rollo y no está fácil, pero la neta. Es cierto que la vida se cuesta y duele, pero vale más que duele de otra manera y no tan riesgoso. Compa, con el ejercicio pueden lograr muchísimas cosas. Muchísimas. Eso sí le voy a decir. Desde que aquellas que estén delgaditas y van a entrar a hacer ejercicio, pues las boobies si no les van a crecer, al contrario, se les van a disminuir. Les estoy diciendo, Ples, que... Pues si eres delgada, no, no, las boobies no te van a crecer en el gimnasio. Eso es algún riesgo que puedes acudir a operarte las boobies. Que de hecho es un riesgo que no está tan... Tan alto. Sí, no está tan alto. De hecho es una operación a lo que tengo entendido yo que está más fácil que hacerse una lipo, compa. Sí, porque la lipo te ensartan algo, mangueras y la chingada, y te remueven todo lo que tienes adentro. Ya van cosas intestinales. Ándele. Y de hecho a la muchacha esta que se operó, que le digo el caso, es algo que le pasó así. Que dice aquí, dice... ¿Pero esa foto es antes de operarse o es después de operarse? La neta, sí, pues yo... ¿Y no, cómo? Pues sí, pues no la logró, compa, dice... ¿Y para qué se va a operar, oiga? Pues ya ve, estaba muy bien la muchacha, pero... Hombre, compa. Ahorita la muchacha se arriesga mucho para poder hacerse la... Antes que nada, antes del mensaje, hay que mandar nuestras... Condolencias. Condolencias a la familia y pronta resignación, mi respeto para todos ellos. Yo no había ese caso, pero la neta, pues repetimos, nuestras más sinceras condolencias y pronta resignación a su familia, a todos. Así es, oiga, y la neta, pues es algo delicado que este tipo de casos se debe de combatir desde lo más profundo, compa. ¿Por qué? Porque imagínese que llegue a operar a otra persona ese doctor o esa doctora. No, 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 no. ¿Para qué? Pues sí. Entonces hay que combatirlo desde el grano a la verga. Sí, la raza que estudia esa madre. Y no saben bien. No se enreden. Así es, no se enreden, no se enreden. Porque no está fácil, viejo, no está fácil. Y la neta, mire, aquí le voy a decir más o menos lo que pasó aquí. Dice, fulanita de tal falleció a causa de una miniliposcultura a manos de la doctora, dice. Fulana de tal, lo pongo entre comillas porque alguien que hace estas atrocidades no puede llamarse médico ni doctor. Le perforaron varios instantinos, dice, provocando así su muerte. Esperemos que este caso les sirva para hacer conciencia de lo peligroso que son este tipo de capacitados, dice. No, de procedimientos. Ay, que me equivoqué aquí, viejo. Sin un quirófano, sin personal capacitado. Sin un quirófano hicieron eso. Pues aquí es lo que están diciendo, compa, informando en las redes sociales. No, 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 la neta sí son cosas. Delicadas, delicadísimas. Muy delicadas, como dice usted, se omite el nombre de eso, pero pues eso obviamente es algo que ya está publicado y es muy notorio. Ah, sí. Por respeto, no, pues no, pero sí echen conciencia referente, pues a perder su vida porque es para donde puede pronosticar la cosa y sean conscientes de que a mí me vale madre, yo quiero. También tienen familia, si llegan a tener hijos, sean conscientes de sus hijos que van a quedar solos. Tienen padres y si los quieren, tengan en cuenta que los viejos sufren y no es el proceso de la vida. Primero se mueran los padres y de un día uno se los lleva a la verga. Ándele, ándele, que eso es lo esencial, ¿verdad? Lo que debe pasar. No, no, porque no se enreden. Que no se enreden, no se enreden, plebe, porque agua fresca. Hay que aceptarnos tal y como son. Ya es el desgraciado, ¿verdad? Ya le fue la chingada de cuenta que llevo un escape destapado allá de la Toledo. Desgraciado. No, no, oiga, que se quieran como son y si hay cositas que modificar, que vean la manera más saludable de modificar. Yo hace poco, viejo, le voy a platicar algo así rapidito. Hace poco supe de un caso de una conocida, compa, que se hizo, se puso nalgas. Creo que se puso nalgas con su propia grasa. Sí, eso dicen que es muy bueno. Ah, pues resultó que se le estaba encangrenando. ¿Cómo se dice? ¿Cangrenando? Cangrenando. Simón, pues se le estaba pudriendo la nalga, viejo. Ah, y se vio al caso de que se tenía que ir a hospitalizarse para la recuperación y casi tu compa no la estaba logrando. Es que entonces no le tocaron la grasa, le tocaron vasos sanguíneos o algo así. Pues algo borraron. Para que se engangrene es sangre, ¿sí me explico? La grasa no se puede engangrenar. Tiene que haber sangre de promedio. Pienso yo, ¿no? Porque pues eso todo el tiempo ha sido por la sangre. Sí, sí, luego los términos que se usan, pues eso te da a entender. Sí. Entonces, qué feo caso, compa. Y pues nada, hay que decirle a la plebada que si se quieran tal y como son, vayan al gimnasio, plebe. Vayan al gimnasio, siéntanse bien, motívense, agüita, dejen de comer cochinada, coman saludable y van a ver que su vida van a cambiar, plebe. Van a cambiar porque van a cambiar. O sea, háganlo un hábito. Es claro que es muy difícil porque yo también he intentado bajar y subir las dos cosas. De las dos cosas me ha tocado pasar y lo he logrado, pero es difícil. Sí lleva. Puchingada madre. Graciado. También bravo con las motos aquí. Puchingada madre. A ver, vamos a echarle un traguito a este viejo para que la plebada que sea de aquí al Tata, compa, y venga aquí a Kaisuchi. Vamos a ver si el té está bueno, porque yo sí le voy a decir la neta, compa Panchito. Y si se agüita, porque me las dé, porque el que se agüita las da. Ando bien agüitado, Bernardo. No aguanto esta tristeza yo. Está bien bueno, compa. Le voy a decir la neta, le voy a decir una cosa, ¿no? No, le echo tres gotitas de me niegues. Ah, bueno, para probarlo, güey. Oiga, yo soy muy sangrón para el té, ¿no? A ver, tengo que ser sincero, no me agarre el fijo. Tengo que ser muy sincero, seguro, no hay pedo aquí. A la prueba me repito. Bueno, a ver. Soy muy desgraciado yo, ¿no? Hasta voy a probarlo porque no me entiendo el corazón. A ver, no, pues dígale al chile aquí, mi compa Panchito no se va a agüitar. Pobre de usted que no le guste y le eche flores, compa. No, pero te digan pero tu trago. ¿Sabes lo que me gustó mucho, compa? Está muy bueno. No está dulce, no está arido, no está cargado. Me ganó, me ganó. Al putazo, compa, es un té muy bueno, pero la neta. Yo soy más desgraciado que la verga, pero está muy bueno el té. Está bueno. Sí, ahorita que nos dio una dotación para la semana. Está bueno. Está bueno, güey, la neta. No hay chance que nos tienen. Viejo, la neta, está bien bueno el... Mire, le voy a decir qué fue lo que más me gustó del té. Sus labios. Que no está fuerte. Que sabe a tecito, pues. Tecito. Justo un tecito de... De chupamilto. Entiende que un tecito no debe ser fuerte, ni azucarado, ni acá, pues. Ay, a verga, ¿qué trae, compa? Estoy escuchando la rola, me calenté. Ay, a verga, bájale, mi rey bello, bájale a eso. Ay, pues la chingada está bien bravo, pinche. Parece que no tiene... Está a punto de llegar otro suchito, viejo. Mientras, le iba a platicar yo, compa. Le iba a platicar. ¿Qué opina usted, viejo, de aquellas personas que se dedican a robar? Ay, chiquito, papá, son los que me gustan a mí. A ver, suelte, suelte. ¿Qué opina usted de esa gente que se dedica a robar, compa, sin experiencia alguna para portarse bien, pues? Que viven de eso, nada más. Papá, verga. Que viven de eso, viejo. Pues yo he tenido experiencias referente a eso. Pero si hablamos muy por fuera del tema, la neta... Se escucha todo para acá, plebón. Desgraciado, ojalá ver. La neta... No está bien, la neta. De los lacras, pues. Y la neta, sí. Yo, como le digo, viví experiencias personales de eso y la neta, no, no, no. No, hombre, compa. Me hicieron... Hasta la boca seca me pusieron desgraciado. Le voy a contar un rollo, viejo, que me pasó algo bien extraño, viejo. ¿Le robaron? ¿Qué pendejo yo, compa? A ver, échale. 100 veces pendejo. Es para que me digan así. ¿Qué pendejo, Jorni? ¿Qué pendejo, pendejo? Así. La neta. Yo le digo. Y son... Verga mentira. Una vez... Yo estaba estudiando en el Conalep, viejo. Yo estudiaba en el 2. Y era mayo. Acaba de entrar el mes de mayo, viejo. Mi jefa cumpleaños el 4 de mayo. Y, pues, obviamente, el 10 de mayo, el Día de la Madre, va. Que a mí siempre me ha... Siempre he acostumbrado a regalarle cositas, detallitos pequeños, grandes, como sea, dependiendo de cómo iba creciendo y a cómo iba entrando el dinero para acá, para conmigo. Entonces, llegó mayo y yo andaba preocupado porque nomás iba a la escuela, compa, iba a la prepa, pues. Y mi mamá le sacaba dinero a mi papá como podía pagarme la inscripción porque el Conalep no es barato. Entonces, qué libro, qué la chingada, güey. Pues yo aguitado, dije, ¿cómo le agradezco? Pues, ¿cómo la motivo a mi jefa por su cumpleaños o por el Día de la Madre, va? Sí, pues, era agradecido. Y no, pues, salí del Conalep ese día y ahí te voy a pagar el megacable. Iba a pagar el internet. Mi jefa me había dado dinero. Ahí te voy, chicote, compa. Ya salí del pinche negocio, del establecimiento donde pagaba. Y me voy topando un loco, viejo. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No, Irán, hombre, viejo. Lo agarré en el aire y se dio cuenta. No, sí me hubiera manchado, pero se le alcanzó a levantar, compa, en el aire y lo agarré dos veces. ¿Se dio cuenta? Es que para pegarme un sopapón no se tienta el corazón. Iba a matar el zancudo, carnal. Iba a dar un pinche dengue y usted no valora, hijo de su pinche madre, compa. Bueno, él le estaba diciendo, ¿no? Ay, me topé un loco, compa. Una finta así como, ¿quién le puede decir que usted conozca? Bueno, no, no, no hay nadie. Como el Fipe. Resulta, compa, que me lo topé y me empieza a decir el vato. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo te vas? Y que no sé qué. Me empieza a sacar. No, ¿para qué te dedicas? Y que la chingada. Y que ir a, dice, no estás trabajando ahorita, me dice el vato. Era un morro. Yo en ese tiempo tenía como 17 años. Él tenía como unos 23. Me dice, no, pues le digo, no, la neta no. Oye, ¿no te gustaría trabajar en una oficina? Que así, así, que no sé qué. En ese tiempo mi jefa me había regalado un anillo de oro, compa. Pues me la vio, el morro labioso, compa, me convenció a quererme meter a trabajar con él y que tenía que ir con él desde ahí de la lomita al centro a firmar un contrato y que me iban a dar 1,500 pesos de entrada. Y dije, yo, y aquí salió para comprarle la plancha a mi mamá. Entonces ahí vamos, viejo. Hijo de su puta madre, le estoy diciendo, pues, que qué pendejo. Ay, y ahí vamos al centro, compa. Y el vato me dice, no, que yo soy hijo de, en ese tiempo de un pinche diputado, no me acuerdo quién es. Pero y así, así, que yo trabajo en una oficina, nomás limpiando el escritorio y la chingada y me paga mil pesos diario. Y dije yo, aquí la voy a hacer gacha. Entonces a mí me van a subir de puesto, dice. Y tú, ¿puedes cumplir con ese puesto? ¿Qué te parece? No, pues, bien ilusionado, bien, bien, bien y la chingada. Entonces le dije al vato, Simón, pues, hay que firmarlo. Ya está, ahí vamos, agarramos camión para el centro. Llegamos, compa, en cuestiones de 10 minutos, porque ahí estaba cerca, pues. Y llegamos, compa, a un local donde compran oro, viejo. Compran oro y plata y la chingada. Y me dice el vato. Mi hijo dice, pues, ocupamos de hacer una vuelta, me está acabando de informar. Dice que según estaba una llamada. Y me dice, traía un cacahuatillo en ese tiempo el vato. Yo traía mejor celular que él todavía. Y me dice, ocupamos ir, dice, a Quilá, me dijo. A un mandado, dice. Pero como se me acaba de cavar el efectivo, dice. Ocupamos vender algo. Porque tú no traes dinero. No, pues no. Bueno, ocupamos empeñar algo, vender algo, dice. ¿Para qué? Para que podamos ir para allá porque tenemos que ir a la central. Compa, no se la voy a hacer tan larga. Vendí mi anillo. Y fuimos a parar hasta la central. Agarramos camión de la central hasta Quilá, compa. O sea, le pagó hasta el viaje al vato. Y aparte, el vato me dijo, antes de llegar a la central, me dijo. Oye, me dijo. Pues la neta, se me antojan unos botes, dijo. ¿No te quedó? ¿No te sobrará poquito, papá? Compramos dos botes, me dijo. En ese tiempo, pues, rojo eran, chiquitos. Compramos dos botes, compa, para el vato. Todavía. Oye, va en el camión de la, en la corrida de pinche camión viejo de Culiacán a Quilá, compa. Tomándose un botecito, durmiendo en el camino. Y yo ahí voy, chicote. Bien luglio. Sí, bien luglio, compa. Dije yo, pues, aquí cayó para el regalo de mi jefa. Ay, mi pendejo. Así dije yo, después de que fue mi papá por mí hasta Quilá. Que el morro se vio apelado. ¿Ah, él no lo puteó? No, pues, ¿cómo? Y de hecho, compa, siento que los polis que ahí que me querían, que me iban a echar la mano, compa. Siento que esos polis estaban ligados con el vato y ya lo conocían. Porque no me hicieron el paro como yo quería. Pues también lo hubiera puteado la verga. Pues los polis yo solo como un pendejo ahí. Sí, no puede o qué. Pues sí, pero que me hubiera amadreado ahí metido. ¿Quién no va a amadrear? Ganó ese empanado bola de verga. La neta, compa, fue una experiencia muy fea porque, fíjese bien, no por la avaricia, sino por el motivo de que, ay, viene el cumpleaños de mi jefa o el 10 de mayo para regalarle algo. Pues voy a hacerle caso a este pinche loco jodido. Sea pendejón, por primera palabra. Pues no le estoy diciendo que 100 veces me va a decir pendejo. Sí, no. No, ahorita que terminemos unas 50 aquí para acá, le voy a decir pendejo. No, oiga, mire, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Tengo yo experiencias personales que no voy a contarnos referentes a esa bandejada. Ajá. Pero hijos de su chingada madre, amantes de lo ajeno, ya saben qué rollo. Están viejos, bien bravos, muchos, muchos plebes. Muchos plebes que se dedican a andar robando. No, 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 siga tan bravísimo, yo no digo que no, pero la neta, no se me hace justo porque uno no anda trabajando por gusto, compa, la neta, eh. También trabaja por necesidad y que ellos lleguen nomás a la pelada, pues no está bien, la neta. No está nada bien. Que eche conciencia, la neta, porque hijos de su chingada. Giren, compa, hasta la boca seca me pudo el coraje. Tómele, tómele un trago, tómele un trago. No, 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 con su pinche madre, desgraciado, vergas. Donde los mire y yo sepa quiénes son, la chingada toda su madre me parte. Arr, se puso obélico el viejo, viejo pedorro. No, no, van a ser chingadas muy corriendo. Viva, comiendo, miando, 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 miapa. Ahorita le vamos a seguir plebada, le vamos a seguir con este tema porque está interesante. Está interesante, miapa. Hombre está coraja que me está dando, la verdad. Agua fresca. Desgraciado. pues estábamos hablando viejo que estábamos hablando pues ya me olvidó de los lacras viejo de los lacras esto no quieren que hablemos nada de lo que estamos comiendo no y de ti tiene los ojos como pescado está bien pedo plebado me trae un tenedor por favor no no oiga de esa madre pues que uno no está chambeando nomás porque para mantener esa bola de cabrona oiga y lo fácil que se les hace cuando andan bien locos compa de ir a robar y lo fácil que se le hace cuando les hace falta la pinche la loquera pues para la loquera lo fácil que se le hace sirveme ahí por favor lo fácil que le hace viejo y lo que lo atrasan a uno plebe le voy a decir la neta de buen rollo de camarada así como soy si tú eres un loco que te drogas te metes chingaderas y estás viendo este video por casualidad no andes robando no andes a esas pinche babosadas porque tú sabes que no está bien viejo túmbate ese pinche rollo a las cosas bien de buen pedo te lo estoy diciendo no no que se tumben el rollo a la verga como que 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 andan quitándole lo lo poquito que tiene a la gente noble compa porque le aseguro que a las casas ricachonas a cabo que tienen todos no se animan a meter no si se animan pues son culones a la verga los tres borras la neta compa le voy a decir ya lo probó viejo ya le decía viejo que la gente compa que saben bien los lacras donde meterse porque le aseguro que en las casas de ricachones acá en colonia que se pone bélica la gente no se acercan no se acercan pero no hacen nada los culones verga no pues no y fíjese que me ha tocado saber muchos casos que roban carros que sacan a la a la a muchachas compa con familia si los asaltan hubo un caso ahí muy famoso en Culiacán viejo no plebe ya ya buen rollo no se enreden porque ustedes saben que aquí hasta el mamulacho es mascapiedra viejo entonces no se metan en broncas no lo digo por mi yo lo digo porque está cabrón plebe si trae necesidad mejor acérquense a las casas y digan oiga déme unos 10 pesos a la verga ¿10 pesos? oye usted rico a la verga le va a dar 10 pesos un loco lo que pasa es que usted es muy codo viejo pendejo compa ni 5 pesos le doy yo a esos lacras ni 5 pesos sabiendo que son lacras póngase a chambear a la verga por eso le roban a la verga no gracias a dios no me han robado compa y me han robado gente que no son lacras que no se dedican a robar transas hijos de la chingada que son peores son los peores que dices tú con ganas comérmelo a mordida compa oiga compa panchito ¿cómo llama este sushi? culichi sushi culichi roll culichi roll mire es que roll en inglés es rollo y este ¿cómo se llama? jalapeño roll jalapeño roll hay nomás para que vayan y digan a ver si no tiene un jalapeño aire arriba la coronilla mira ¿cómo se le hace a este viejo? el jalapeño roll está muy bueno a mí que me gusta el picante sí está muy bueno ¿está bien y chiloso? no no para mí para mí está suave el de madre que traigo el pinche chavo a la verga es que me la retacó digo me la irá la llenó mucho ahorra sí porque está muy es que como está horneado está más está más está más aguado está más aguado está como usted está todo chirre todo madreado está bien bueno este sushi compa ya con ganas de cortar el podcast y ponerme a tragar la neta hemos hablado como 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 la copa en abono de lo que estamos tragando compa la neta y mira y sas y otra vez y sas y mira que esto va y sas a la verdad sas culebra sas culebra es que está muy bueno la neta parece que nos pagaron hijo de la chingada ya había que de la publicidad no hay mejor sushi que acá hay sushi de en abono no pero si está bien bueno está bien perro compa la gente sabe donde está el sushi bueno ni mujer que son mentiras no hemos dejado ni para una prueba análisis compa nada hasta la soya nos la echamos a shot compa que le parece si cambiamos el rollo del flow de si para que me haga vuelta me la haga vuelta porque 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 no le meto la verga se me viene el sentimiento encontrado y eso así dice la canción que buena apertura tienes que le cabe no que será bueno hablar pues estamos hablando de de los najaras najaras antes de llegar aquí estamos hablando de las chingadas polvos polvos najaras najaras mucha raza me ha me ha preguntado que si que como me sentí después de la limpia que me pasó ahí con el mucha raza si me ha dicho oye la neta yo he ido con otras personas me ha sentido peor o me ha sentido igual o sabes que puro charlatán y al modo verdad a mi en mi caso personal yo yo me sentí bien dentro de lo que cabe es un proceso no se van a sentir bien de la noche a la mañana cuando las cosas son muy fuertes cuando las cosas son muy fuertes hay que irse desechando poco a poco deshaciendo pues las cosas no se deshacen de la noche a la mañana están muy conscientes de eso entonces les repito sean conscientes de no desesperarse de no apurarse y las cosas llegan en su momento en su momento claro pero no no es con la chingada mira que bueno está compadre que bueno está hasta lonche para llevar a un momento alista el culo oiga entonces como se sintió después de de la liberación de no oiga pues como todo como le digo no fue de la noche a la mañana fueron procesos muy cabrones de estar asimilando todo el pedo una pinche racha de mala de una rutina muy mala pues también como que como que que también lo destantean a uno cuando llega una que otra cosita buena entonces es como todo mucha raza se desespera no tienen que desesperarse tiene que echarle ganas porque la gente están cabrones y por ejemplo viejo tengo una pregunta muy interesante para usted ¿cuánto tiempo usted duró con el embrujo? año y medio año y medio y después de eso ese año y medio se dio cuenta ¿me di cuenta de qué? de que estaba embrujado fíjese que yo fui con otro brujildo de aquí local verdad que me recomendaron que es muy bueno y me hizo todo el kit y la chingada dijo dijo el justo me talló los huevos por todo el cuervo pero de eso de acá después de eso de yema no de eso de chupa y ya me tomó todo el pinche de madre y ya yo no le dije nada yo quería saber si tenía algo y le dije ¿qué onda que ven? pues no tienes nada estás bien simplemente cuida tus amistades muy malas vibras y eso te afecta también trunca las malas vibras plebes un consejo para toda la plebada las malas vibras también afectan no malos pinches embrujos el rodearse de personas que uno cree que son amigos son personas envidiosas que también le están cargando energías acuérdense que las pinches energías mueven el mundo y si ustedes se cargan de esas pinches energías negativas de gente pendeja que está a un lado a ver si cuenta que está embrujado no avanzan para nada y nada le sale bien plebe estén bien abusados con eso y de hecho compa quiero agregar un comentario a esto que la envidia no viene por lo que la gente piensa que porque has logrado algo o porque te está yendo bien acá y que la chingada no viene de cosas más profundas también pues como el que te vean feliz con lo poquito que tienes compa como que le estás echando ganas y siempre trae los ánimos al tiro y muchas cosas de esas no es nomás por lo material no existe mucho tipo de envidia pues aportando aportando la palabra correcta a ese comentario me tocó mucho tiempo asimilar eso si le cabe me tocó mucho tiempo asimilar ese pedo pues dije que chingado me pueden envidiar yo todo jodido sin carro sin trabajo sin pareja todo tartamudo todo para la chingada no usaba ropa de moda ni cosas caras y yo que verga me pueden envidiar que para la chingada no tienen que caerse muerto me cago muerto y se abre la tierra a la verga no tienen ni en qué si me explico si me caí en una pinche costal de jarsia se deshacía el hijo de la chingada de lo que no había nada y ahí fue cuando cuando entendí yo y me metí más al pedo que no necesariamente recalcando lo que usted dijo no necesariamente es que tú tengas puede envidiar también esa buena vibra el que tú llegues a un lugar y caigas bien eso lo envidian el que tú siempre estés positivo no pues chingada me fue mal estoy al tiro y la chingada o de que inconscientemente otras personas hablan de uno oye este chaval la neta es un buen rollo esas madres generan energías y generan negatividad y es lo mismo que van de acá para uno y uno es el que la absorbe y es donde hay chingas de hecho así como usted lo está diciendo ahí son las cosas compa Irene y gracias a Dios compa me atrevo a decir que en lo personal a mí me ha ayudado mucho en ese tipo de casos a darme cuenta que la persona esa me puede sumar pero al base del tiempo me va a restar el triple ¿se da cuenta uno compa? no se vayan por lo que creen que va a aportar ¿qué? ¿cuál? ¿este? ya nos ganaron verga vaya para allá no ya me viene sabe que le hubiera aplicado que si comer mucho porque ya nos ganaron el sushi viejo si venimos conmigo como lo vieron pausado a la verga primero comer y después grabar es que cuando cuando grabemos así en degustaciones hay que poner unos alambres ahí con puja para que se acerque a la verga no rocen nada a la verga unos alambres con corriente con la intensidad a la verga que me diga tu madre que vea que esto no es para ustedes calmate no no espérese espérese es que estamos aquí entretenidos con la brujilda compa ya estamos hablando sabor ya estamos entruzas hijo de su puta madre entonces caemos en el rollo de que cuiden bien y se fijen bien en sus amistades con quien tienen alrededor amistades es que esto lo recalga sus amistades porque la neta plebe yo tuve amistades que dije plebes pasen abran el refri quédense a dormir écheme de la madre que yo nadie le permite que me eche la madre bueno o sea es un decir ¿no? y yo he sabido en muchos casos así compa y dice uno cuando salen con la mamá dice uno ¿cómo compa? pues si o sea uno portándose al chingazo no deje eso que se porta el chingazo o sea dice uno güey o sea ¿cómo? pues ¿en qué momento te volteó el pinche pedo? es cierto y si tú nos vamos al punto de la envidia ¿cómo me pones a envidiar si tú tienes más? del lado si lo ven por ese pedo pues de la de la de si tú tienes más ¿qué me puedes envidiar? ¿qué más quieres? ¿si me explico? ajá y ahí estás a la chingada queriendo mamar con algo que realmente eso no puedes agarrarlo eso el que el ser bueno uno oiga eso eso ya lo trae de ¿usted cree que tenga que ver con la con la educación que te dan tus padres? ¿o es el corazón que ya si nace Dios te manda un corazón bueno? va una parte de los dos pero yo digo que es más por ciento de uno porque la mayoría de las personas que yo conocí tenía padres muy buenos compa decía yo con la chingada una chulada que chingón si me explico y no entendía por qué eran así ajá muchas veces es a lo que voy las amistades también te relacionan amistades y te haces a ese modo cuando un cuando una persona o sea suponiendo yo tengo mucha admiración por otra persona empiezo a adoptar los los hábitos de esa persona por la admiración que hay ajá y eso te va haciendo otro tipo de persona entonces te estás engañando a ti mismo o sea realmente no eres esa persona tú pues por eso es que se descuadra todo el pedo tienes buenos padres tienes valores ¿por qué eres tan sabandija la verga? no te quedas eso es donde uno viene por otro lado o muchas veces un sabandija de un inicio no por herencia de sus padres sino por sangre o por lo que sea de otros lados o por acciones o por acciones que les han hecho a ellos o tan pendejo ¿por qué? pues si tienen todo carnal pues sí pero la gente eso no no lo entiende pues no lo entiende esa gente sí la neta que sí ni aunque le explique muchas cosas o le hagas entender no ellos así son y ya pues no lo vas a hacer cambiar está como en una relación si el vato es sabandija anda encañando a la mujer la mujer así se deshaga compa por el hombre y sea un viejononón y si es un viejononón y todo lo que tú quieras y dice las amigas ey pero ¿cómo te puede estar haciendo esto si tú eres una muy buena mujer y todo? no pues es porque él es así y ya si te quiere sentir bien y todo pues déjalo mi amor y búscale por otro lado que lo busquen ustedes pero oire le voy a contar un caso compa vamos a la verga vamos a la verga vamos a la verga se está sintiendo ya la cosa hay casos compa yo he sabido como de tres casos donde conozco al personaje pues al hombre y ese hombre compa tiene tres mujeres otro caso que tiene seis mujeres no me andes poniendo y otro caso compa que tiene siete mujeres bueno le voy a contar el de cualquiera son se puede identificar los tres a la chingada porque porque ahí viene lo bueno yo he visto compa que reuniones donde a mí me toca chambear donde están las tres viejas del mismo hombre a mí también me ha tocado pero de dos bueno las tres viejas compa una está embarazada la otra acaba de parir y la otra ya tiene dos plebes del mismo vato ay ahí está lo bueno pues porque le tiran mucho a los hombres que no que es infiel que por qué andes con esa y que no te reportes pa'cá pues que no no es re eh wey neta sin mamadas ay tan hable y hable y hable casi le meten lo meten al bote nomás porque no pueden le meten un balazo nomás que no no si pueden no si pueden pero no 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 yo lo chingué lo dormí le pegué un canelazo acá oiga entonces por qué se quejan tanto de ese aspecto si ahí siguen compa siguen por qué motivo viejo a ver les gusta que las traten mal no y les den dinero o porque el hombre les gusta mucho y no importa lo material ahí a ver carnal hombre ya sabemos cuál es el pedo una a ver hay muchos tipos de mujeres en este mundo hay personas que no aguantan eso hay personas que son felices con una hay personas que son felices solas y así no pero hay mujeres que les gusta la estabilidad que onda que te sentiste te sentiste identificada chiquita te reíste te reíste ay como lo supo que le gusta el muy chulo yuyuy compa y y dicen chinga su madre no hay pedo que sean las pendejas para que no se hagan también de que ay no son las pendejas de otro cabrón compa y ahí están mientras haya esto ustedes no hay pedo por qué porque no están 100% comprometidas se están cuidando para no carpanzonas compa comen su chito de la calle la chingada viene para acá y su chino al tata y la ve venga nosotros tu reino y no se meten en bronca tienen su carrito viven estables entre comillas plebes quedan como balde de noria bien puteadas a la verga y ya cuando quieren hacer algo bien no agarran algo estable agarran puras abandijadas a la verga y ahí están ahí se tienen que quedar si te sentiste identificada síguenos no es que de rigor de rigor eso le digo 3 de cada 10 que nos está viendo se identifican ahí este es wukula verga yo me entiendo no 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 cuando dije que te interese lo yuyuy mande que dijeron que tu madre me pensaste sola sí no plebes plebes hagan lo que eso chingada madre gana porque yo no vengo a dar consejos motivadores de eso pero sean conscientes pero mire eso a mí me vale la neta eso a mí no hay pedo lo que a mí me puede molestar es que ahí se suelten hablando de que todos los hombres son iguales oiga mi mamá me dijo que no me pusiera con este cabrón pero ahí está la tonta y este novio de mi de mi amiga también es igual que mi ex y ahí siguen viéndose al ex vámonos a la verga ahí te va mi amor que ocupa 20 mil pesos para las cosas de la niña y la chingada sí ah bueno un carrito sí ay te amo mi amor te amo y hay otras que ni carrito le dan pero nomás con eso están contentos tan mal plebes si van a andar puteando saquen feria la neta no lo diga compa porque ya estamos yo estoy bien harto de eso ah no 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 me vale verga últimamente el punto es que vengan acá y sushi porque pero anda tómale 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 lleno el vaso viejo pómelo lleno otra vez mire no pues yo ya me eché otro no fíjese es que esa charragala la conté de cuando anduve con una pinche buchona ¿cuál? no has contado ni una de esas oye oye la música a ver bájenle poquito la música ahí no van a dejar monetizar yo creo que animábamos monetizar ahora no estamos en grosería la verga no oiga no 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 esa fue otra charra le iba a decir otra cosa y me fue el pinche pedo ah no va a contar eso pues es que ya lo conté de que anduve con esa con esa pinche de esa morra buchona compa y la neta no 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 ¿cómo fue su experiencia ahí? si estás jodido que yo no digo que te vayas a alivianar o digo que no te vas a alivianar si te vas a alivianar pero si estás jodido no te agarres a una mujer de esa muchacho no la verdad es un consejo de acá de tus compañeros no la agarres no y si la vas a agarrar no te clave chiquitito porque va a quedar como Valde Noria con la chingada bien puteado como un buñuelo como buñuelo todo doblado a la verga no no algo leo y se me fue el pinche pedo a la verga ah oiga si está hablando de esa madre ya se va a meter al feminismo se va a echar medio mundo encima no estamos hablando lo que es nada más no le saque no le saque a la verga no le saco yo digo lo que es y lo que me ha tocado ver y experiencias porque iré le estoy diciendo hace días estábamos hablando el FIPER y yo de un asunto muy importante que los buchones en nuestra ciudad compa están mal acostumbrando a las mujeres y es cierto esta mire ella la que nos está viendo sabe que es cierto ay ¿por qué te ríes? a la chingada sabe ella sabe que oiga no es que la estén mal acostumbrando sino que no son pendejos agarran su peso y pues quieren comer lo que no han comido pero pero eso es que haya la mala costumbre de las mujeres pues que nos den una feria para más pues si para poder hacer lo mismo nosotros porque ya estábamos agarrando las pinches sobras y nos exprimen todo y al rato no tenemos no tenemos dinero estamos agarrando purro purre que son a la verga puro pinche pura cuajada compa no no oiga es que yo vuelvo al punto la neta plebes cada quien hace con su culo un papalote yo me sé su vida pero pues bueno ya lo dijo este viejo de este ¿qué? no 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 pues estamos aquí es que este pinche viejo verga de panchito nos quiere atrincar con un suchón que nos tiene preparado y que inventó no no que nos atrinque a nosotros que se llama frankenstein ¿cómo se llama el suchi? horny roll horny roll oiga esa madre ya ya son derechos de autores y yo lo inventé a la verga ponga Gustavo que lo desmando a la verga si es igual entonces no no pero es el nombre son derechos de autores metando frío viejo actriz pero 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 ¿por qué me baja el cierre? no cállese a la verga y anda vamos a hacer como el horny 2.0 2.0 ¿cómo está eso? para que no lo demande usted viejo pendejo no no pero ya lo voy yo lo voy yo lo tengo patentado con que diga horny ya valieron verga ¿entonces cómo le ponían por algún nombre? segurada el horny roll así se llama porque aquí está el verdadero horny compa el fundido ¿qué le andas buscando 5 patas al gato? el fundido que dio no póngale la verga porque así está el viejo no no a bien no es casi póngale pues tomo le vale verga ya me ofendió ya me agüite si ya me va ya vale verga lo que tomo lo que yo diga este no pues dale dale vaya para allá vaya para allá no 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 eh no no pues cuando quiera si quiera nos esperamos a mañana no cuando usted quiera traerlo viejo nosotros nosotros nos lo chingamos para que le quite Andy le grabe el hijo de la chingada Andy le grabe el hijo de la chingada para que vea una pinche contratoma de frente a frente y ahí se ve yo lo grabo aquí toma de allá toma de acá yo lo de acá y zoom y usted me graba a mí y acá y y todos y todos nos besamos no que le iba a decir no oiga eso es una costumbre muy desgraciada ya volviendo al punto de esa madre es una costumbre muy desgraciada pero pues hay de todo hay morras que le gusta andar a la buchonada que uy uy las traen en la verga no usted no y vámonos Ricky Martin y bye y hay razas que pues también le gusta andar con los jodidos como uno hay razas que tienen pero mira este muchacho es muy buen muchacho trae muchas ganas en la vida a lo mejor puede ser bien el pendejo pero trae ganas yo quiero estar con él o sabes que este güey se ve que no sirve para nada así me gustan esos pelos largos pinche cachuche que dicen mi papá y la verga esos son los que me gustan y así o sea hay de todo una ingasato madre esta es la que quiero yo compa chango mira compa carnal oiga oiga usted lo pidió haga lucha haga lucha de meterse todo en la boca no que me va a caber mira lo que lo que pidió el viejo pendejo y hasta la avena trae aquí hasta la lechuga porque anda pidiendo eso viejo pues para usted es mi regalo ay si pues no es mi cumpleaños puede metérselo todo o no no viejo como no a ver chique su madre venga para acá venga para acá a ver déjale calo déjale calo si puede si puede en casa tu madre no puede abrir mal hocico no yo si puedo a ver a ver le vamos a dar a probar a usted venga tú lo va a arrancar viejo pendejo lo va a arrancar no pero yo se lo tengo que dar espérese ábralo ábralo macizo a ver a ver vámonos oiga no si está bien desgraciado compa no no me cabe a la verga esta madre como la cebollona que nos sirvieron allá en los tacos no este este no me cupo oiga de quién es ese no está muy grande eso viejo era era esta perro ese sushi como se llama el macano el macano ese si le queda este sushi compa el nombre se llama el chupas si el viejo lo agarró de Estados Unidos el chupas el macano el chupa chups el si oiga el siéntate para que te lo comas vaya para allá el viejo pero si es sushi el pegue no me mordí tiene producto no no ya sé pero es que no le va a salir el mayor ya que han dicho su chingada madre pégale un mordidón pégale un mordidón viejo pégale agarre agarre ese pedazo usted ese tipo mejor más picudo a ver pégale un mordidón viejo así se así se come así se come con palillos para la raza que no sabe a ver estás culebra la verga la cabecita y ahí lo agarras no el que verga lo agarras con la pici vámonos los dos juntos los dos juntos viejo vámonos a la verga una fotito para 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 el visual ahí va aquí está bien bueno ya me me probaste la agarraste donde te gusta no oiga si está está perro con pavada hasta lonche voy a esa bola una para usted y una para el vaya para allá porque no chupa usted no está bien perro compa el macanon el macanon está bien bueno mira compa mira me sentí como que como que como que como que me está bien bueno compa es que es un trozón compa si usted se mete todo esto carnal tiene todo mi respeto no no me lo como no me alcanza he visto comerse cosas más grandes pues sí pero esa madre a ver no 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 pues que pues a mí no me ocupo a uno vámonos a la verga oiga es que esta madre no me ocupo esta madre vamos a luchar de meternos igual a la chingada todo el aparato en este compa que es una paratón hijo de su puta madre compa me cómelo como el otro lado está bien bueno compa compa es que a mí me gusta el puro tronco está bien bueno compa está bien reportado esta madre el más canon cuánto vale 800 gato madre sin con y si lo pico un condón cuánto vale el chingado madre sin que se haya chorreado yo creo que es más caro y pues y esta madre que cebolla a caramelizar no que es esta madre cangrejo 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 como como está ay a verga está bueno tú es está para el mal es cuero de pitón de chupa el pachicón oiga la neta los pelitos pero era puesto para acá los pelones la derecha esto los tiene en otro lado los pelos lo tiene en el pinche tronco los que lo tiene entre las bolas y la derecha y el no el si no si esta no si si claro si como no 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 oiga afuera fuera de charra compa la neta si esta muy bueno esta bien perro el sushi compa la neta yo ya ando hasta el tronco viejo como anoche oye que buen flow le da el buñuelo ese va si hay que cuenta un buñuelo viejo si esta bien bueno compa quien me viera acá con botas y la verga ay 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 no a mi se muestra con el tenor pero la comida china siempre me ha gustado compa yo la neta no podía comerlo pero nunca le agarró el rollo la neta siempre le hago como me chingada madre gana pero pues se agarran vaya pa' allá no plebe esta este sushi otro pedo viejo bueno en que estamos ahorita compa que ya me vale verga lo que quieran que den a la verga toda la verga vamos a comer oye esta bien bueno esta bien bueno es que malamente nos sirve no hubiera el video que hubiéramos terminado mira 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 nomás falta que se enqueche a la verga esta bien reportado compa bueno plebe es que así es este rollo cuando venimos de este tipo de lugares deja de eso compa hasta que arroce algo hijo de su puta madre que así si éramos uno allá en el michentojo no y ahí viene hablo verga en el podcast ahí viene ahí viene un michentojo hijo de verdad de verdad yo le grabo no hay pedo que me coma todo el ceviche o digo no hay pedo que no salga yo en el vamos a armarlo estamos armándolo ahí plebe no neta compa panchito me acabo de dejar compa con la boca llena la verga yo también o sea a mi también a mi también la verdad ¿de dónde saqué el molde? ¿de dónde? inga tu madre el toro ¿ese irá? oiga ¿a qué hora sale de aquí? ah carajo déjale perro maldito oye te ve en la chispa y se te deja ahí como ¿no? como gorda en tobogán ¿no? ya la conoce ya me dijo ¿cómo te llamas? el Ramón el Ramón viejo la chispa el que juega a boli sí, sí no chulada ¿y quién? sí viejo la traes ganada tú con la chispa ¿sí la conoce va? sí ¿cómo no? el otro día yo la conocí ahí con usted que estaba pisteando con usted sí estábamos pisteando solos en el cuarto no, no mi respeto la neta para la chispa la neta es una perrucha un perrucho lo que sea para jugar boli yo la neta yo compa lo agarro en el boli lo reviento un pelotazo que lo va a reventar y como verga ¿no me viste a jugar boli? no o ni me mire a la verga porque sí me pego una chinga la neta no, no sí, eso es una riata la neta no, la chispa al que no conozca la chispa de Culiacán es un muchacho con gustos femeninos no, no, no que lo busque para que vean compa a los cañonados ese viejo fuera para que fuera olímpico de hecho si ha ganado si han ido torneos internacionales sí, sí no, es una verga el hijo de su chingadis mi respeto imagínese compa es una chingonería jugando boli imagínese para reventar las pelotas yo nunca pensé en eso oiga no, imagínese digo yo pues la revienta pues lo voy a vomitar no, no este viejo se descachó a la verga chúpeme una bola hasta el palo hasta el palo me levantó hasta el palo en el bus y compa la verga que pasó de verga pero pegó a ingato madre le pegué un muerdo y me dejó los palos oiga pensé que eran los camarones y se me hizo muy duro lo dejó muy crujiente a la verga ingato madre se pasó de verga querían saltármelo en el bus querían pero lo alcanzó a detener con los dientes se pasó de lanza compa la neta yo quisiera seguir comiendo pues ya me llené pero está muy bueno hasta calor me dio ingato madre que bueno están le voy a la neta consejo del día si lo vieron yo no me acuerdo lo que hablamos pero cuídense mucho si quieren vato lechudo vato buchones abusadas y si van a robar abusados y si van a comer sushi acá y venga nosotros tu reino y que más hablamos le interesaba si también le dije que pónganse abusadas porque no es una cosa fácil las operaciones también ah si es cierto las operaciones hecha inconsciencia y vaya para allá y así gracias pleba gracias por estar aquí con nosotros de nuevo verdad aquí en el podcast de los mafia invitado especial el compa el compa sergio serrano el zuca o sergio galante como usted ya lo conoce sergio galante galante elegante sergio elegante sin la idea el último sin la idea el último síganos en todas las plataformas digitales plebe escuchen nuestra música el sergio en el grupo elegante elegante ahí le pone usted un pinche hashtag de un grupo elegante para que nos busquen síganos también al horny en la música fifer mx también en instagram y todas las redes sociales compa y estamos en todas las plataformas musicales digitales y universales y análogas de todas está en la radio va viejo ahí en el rancho también compa esa es la cadena de porfirio 10 ahí también salimos a la verga todos a la verga síganos plebe muchas gracias por estar aquí con nosotros estamos grabando desde el sushi acá hay sushi en altata sinaloa compa panchito pásele para acá para que saluda la gente y lo conozca pinche viejo suato cabeza de aquí está con nosotros el viejo al puro piquetito mándenle un besito a la gente ahí compa se desvió el igual de chingar me pregunta en la bola izquierda me cayó a mí en la derecha chispió chispió saluditos plebe cuídense mucho bendiciones le mando un besito en el puro en el sí en dónde viejo en dónde en el no a uno a la verga saludazo compa ahí estamos al tiro a la verga el que se raje me va a venir a poner rajado venga pa acá mi pa vaya pa allá venga tu roña pues a mí también que se raje enseguida que te marco ahí no lo traigo no porque se lo he ido pues para allá no